Muy buenos días a todos. Hoy es martes día 3 de septiembre, martes de la semana 22 del tiempo ordinario. Es el día de San Gregorio Magno, uno de los papas más importantes en la historia de la vida de la Iglesia. Luego hablaremos un poquito de él. En el Evangelio continuamos leyendo a San Lucas, como decíamos ayer. Jesús ha sido rechazado en su pueblo, en Nazaret, y baja a Cafarnaúm. En Cafarnaúm está la casa de Pedro, que sirvió de casa del Señor en los años de su vida pública también. Y dice el texto que habla con autoridad a la gente y despierta por ello también la admiración de todos. Podríamos decir que Jesús habla con coherencia de vida. O sea, que palabra y hechos, palabra y vida van a la par. Y eso a la gente pues le gusta y además ve el refrendo de su vida, ¿no? De su vida pobre, de su vida compasiva, de su vida de sanación, de su vida de expulsión del mar, del mal. Todo eso pues para la gente realmente les impacta, ¿no? Allí hace el primer signo, libera un poseso de su mal. Predica y a la vez libera. La buena noticia es que ya está actuando en este mundo la fuerza salvadora de Dios. El mal empieza a ser vencido. Es un exorcismo. La primera victoria de Jesús contra el mal, ¿no? Cállate y sal de él, ¿no? Cállate y sal. Me llama siempre la atención en este evangelio que el demonio sabe quién es Jesús. Porque entonces él empieza a gritar, ¿no? Basta, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros. Sé quién eres, el santo de Dios. Es el primero que manifiesta quién es realmente Jesucristo y es el demonio, ¿no? Por eso el demonio lo expresa certeramente. Has venido a destruirnos. Has venido a acabar con nosotros. El mal no quiere perder terreno y por eso quiere guerrear con Jesús. Pero Jesús no se anda en componendas y en diálogos con el demonio. Nunca hemos de dialogar con el demonio. Antes, al contrario, hemos de luchar denodadamente para echarlo fuera, echar fuera el mal, ¿no? El mal de nuestra vida. Los contemporáneos de Jesús unían lo físico y lo espiritual. La causa del mal de una persona, corporal, anímico, espiritual, lo atribuían normalmente a los espíritus malignos. Sea cual sea el origen de estos males, Jesús libera a toda la persona. A veces le cura de su enfermedad, otras de su posesión maligna, otras de su muerte y sobre todo de su pecado. Hay una visión integral de la persona, de sus males y de su salvación. El Señor resucitado quiere seguir liberándonos a nosotros también de nuestros males. ¿Cuáles son nuestros demonios particulares? ¿Cuáles son nuestras esclavitudes? Envidias, miedo, depresiones, egoísmo, materialismo. Jesús está siempre dispuesto a curarnos. Cuando se nos dice al invitarnos a comulgar en la misa que Él es el que quita el pecado del mundo, entendemos que nos quiere totalmente libres en el sentido más pleno de la palabra. Libres, libres de toda atadura, de todo pecado, de toda posesión. Pero también quiere que colaboremos con Él en la curación de los demás. La fuerza curativa de Jesús pasó a su comunidad. Por eso Pedro y Juan curaron al paleríptico del templo en nombre de Jesús. La iglesia, sobre todo por sus sacramentos, pero también por su acogida humana, por su palabra y de esperanza, por su anuncio de la buena noticia del amor de Dios, debería estar curando males y posesiones de todos, repartiendo esperanza, liberando de esclavitudes y venciendo al mal. Y eso es lo que la iglesia hace. Y lo hace en un dispensario de cáritas y lo hace atendiendo a los enfermos, a los niños, a los ancianos. Eso es lo que hace la iglesia, ¿no? Liberar del mal. Y lo que debemos hacer también todos y cada uno de nosotros que somos continuadores de la acción de Jesús. Es Cristo quien actúa, es Cristo quien libera, pero necesita de tus manos, necesita de tus labios, necesita de tus pies para seguir llegando, para seguir ungiendo, para seguir levantando, ¿no? Decía al comienzo que hoy celebra la iglesia la memoria de San Gregorio Magno, papa y doctor de la iglesia. Ningún otro papa iguala en importancia al nuestro. Y como persona, no ya por lo que hizo, sino por lo que fue. No sabríamos a quién compararlo. Hombre, nosotros que ya conocemos también a San Juan Pablo II, llamado a veces también así, ¿no? El Magno, pues tenemos también esa comparación, ¿no? Pero realmente Gregorio fue un hombre grande en todos los sentidos. Nació en Roma, de la familia senatorial de los Anicí. En su juventud fue prefectus urbi durante un año. Después se retiró al monasterio de San Andrés de Roma, uno de los siete cenobios fundados por él. Los otros seis se encontraban en Sicilia. El amor al recogimiento será una nota constante en su vida, el primer gran contraste. Es característico que durante los seis años que pasó como anuncio de Pelagio II en Constantinopla, no aprendió nada al griego. No aprendió nada el griego. Vivió monásticamente en medio de la corte, rodeado de una minúscula comunidad latina. Gregorio fue siempre un místico, un temperamento eminentemente contemplativo, dentro de la línea alejandrina. Tributario de San Agustín, parecido a él en muchos detalles, pero muy personal y original. Más teólogo de lo que a primera vista puede aparecer, como se va descubriendo, un poco más cada día. Pero al mismo tiempo era un hombre de acción, un hombre de un talento práctico y emprendedor, como lo demuestran las misiones cristianas organizadas por él, en las que habría deseado participar activamente y personalmente. Administrador diligente al modo romano, se le ha titulado el último de los romanos, se ocupó con sabiduría y energía, tanto en los asuntos teológicos y políticos de la Iglesia Universal, en Inglaterra, en Alemania, en Hispania, en Galia, en Italia, en África, en Bizancio, como en los menores detalles domésticos y de interés particular que quería que se ejecutaran con toda minuciosidad y por los que se preocupaba con cierto nerviosismo, tanto más solícito, cuanto más relacionada estaba la cuestión con la caridad. Baste un ejemplo. Unas semanas antes de la muerte del Papa, la Cancillería Apostólica hubo de ocuparse, por orden del Pontífice, de que el obispo de Clusium recibiera un abrigo para el invierno. Una personalidad así podría fácilmente engañarnos en cuanto a su presencia física. En realidad era más bien delgado, pequeño, calvo, de ojillos pequeños y los últimos años parecía pálido, colore cardíaco, jugando con la descripción de su físico en el que se ocultaba tanta magnitud espiritual. El historiador Teodor Mosem escribe que Gregorio era un hombre pequeño, muy grande, enfermo del estómago, padecía de gota. Seguramente la debilidad habitual de su salud era en parte causa del pesimismo histórico propio de este moralista y predicador, el cual, por otra parte, es sencillamente humano y en absoluto falto de bondad. Quién sabe si también se debió a su debilidad física y a su necesidad consiguiente de concentración natural de las energías, el hecho de que Gregorio, como hombre político que desarrollaba sus actividades en campos tan vastos, tuviera una tendencia hacia el centralismo administrativo y que, como reformador de la liturgia, apreciase la uniformidad. Después de 13 años y medio de pontificado, el siervo de los siervos de Dios murió el 12 de marzo del 604, cuando contaba poco más de 70-60 años de edad. El calendario actual ha preferido renunciar a la fecha festiva tradicional del 12 de marzo para celebrar la memoria de Gregorio el día 3 de septiembre, que es el aniversario de su ordenación como obispo de Roma, año 590. Para los monjes, Gregorio tiene la importancia de ser el biógrafo de San Benito. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio tan grande y tan elocuente del Papa Gregorio Magno, obispo, perdón, Papa y Doctor de la Iglesia. Yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Gracias por ver el video.